El diseño vestuario Hola, me llamo Paula, tengo 14 años y antes de nada quería deciros que estoy muy contenta de que estéis aquí escuchando la que ahora os voy a contar. Pues mi pasión es el diseño vestuario del mundo del cine y del teatro. ¿Por qué? Porque me permitía más libertad y me permite todavía más libertad a la hora de diseñar nuevos trajes y porque es más divertido. Mi historia es que a los 11 años empecé a hacer broches, pulseras, collares como por ejemplo me he puesto I2 este y luego me he puesto una D para no olvidarme de deciros que soy disléxica y que estoy muy orgullosa de serlo. Sigo. Bueno, el año pasado tuve la enorme suerte de que en mi colegio me dijeron que tenía que hacer un trabajo anual sobre un tema libre, el que quisiéramos. Entonces, sabía que iba a hacer algo creativo pero no tenía muy claro de qué tema. Entonces, un día estaba en mi casa y tenía este pequeño maniquí y estas piezas de puzzle y tenía este pequeño maniquí y estas piezas de puzzle y decidí con las piezas de puzzle hacer un traje. Me lo propuse como un reto y de allí salió este traje. Me encantó hacerlo y me lo pasé genial haciéndolo y sabía que en mi trabajo anual iba a tratar sobre este tema. Entonces, me puse a hacer todo tipo de trajes con todo tipo de materiales que a mí me supusiesen un reto como, por ejemplo, globos, adornos navideños, latas de bebida y hice muchos más pero os he traído un último que es los objetos del cajón de la cocina de mi casa que es, abrí ese cajón y todo lo que me encontré lo metí en el traje. Al cabo de un tiempo me quería proponer nuevos retos para hacer y se me ocurrió la idea de hacer trajes en honor a distintos creadores que yo admiraba como, por ejemplo, Tim Burton que quien no conoce a Tim Burton y a sus películas que son películas súper mágicas y con personajes fantásticos y a John Cage quien no conozca a John Cage es un músico contemporáneo que hace melodías muy bonitas pero de la que yo saco este traje es de una melodía que se plantó en medio de un auditorio enorme y se quedó 4 minutos y 33 segundos en absoluto silencio. Entonces he hecho como el silencio que son como ondas pero a la vez es trasluce y se puede ver lo que hay en el otro lado. Seguí viendo que tenía que plantearme nuevos retos porque hacerlos en pequeño ya me costaba menos. Entonces sabía que mi próximo paso iba a ser hacer trajes para las personas o sea trajes en grande y el primero que hice fue este está hecho en honor a Kandinsky y fue con el traje con el que peor lo pude pasar porque la cantidad de veces que repetí la falda la cantidad de veces que pinté las piezas la cantidad de veces que puse el tul de una manera que no me gustaba y bueno que lo repetí muchas veces y lo llegué a pasar mal haciendo ese traje pero al final del cabo lo conseguí hacer. Como todos sabéis Kandinsky es un pintor que expresa emociones y sentimientos a través de los colores y a través de las figuras y tiene mucha fuerza. Entonces dos características muy importantes que quería que tuviese este diseño era fuerza y volumen y la conseguí poniéndole tules que le dieran volumen y colores muy encendidos para que le diese fuerza y esa fuerza es la que a mí me ayudó a seguir haciendo nuevos diseños y a seguir haciendo nuevos retos. El siguiente trabajo que hice es que me di cuenta también de que todo diseñador que se aprecie había hecho en alguna de sus pasarelas un diseño de moda y me propuse el reto que menudo reto de hacer mi propio traje de novia y aquí lo tenéis. Este traje empecé a probar más la tela y lo he cosido yo por eso está como está pero y luego dos cosas vi que todos los trajes de novia eran con faldas hasta los pies y yo le hice una falda corta vi que todas las novias iban llenas de brillantes y yo le metí un material como el esparto y la lana que es como más rústico. Este diseño es mi compromiso con el futuro y con el diseño de moda y que por más problemas que se me crucen el camino gracias a comprometerme he conseguido pasarlos y seguir adelante. Gracias. El último diseño que os he traído es un traje que la base no la he hecho yo la compré en un rastro de segunda mano que me encontré tirada en un montón de ropa vieja y lo limpié y cosé los desperfectos porque estaba destrozado y se me quedó como una hoja en blanco entonces pensé que en esa hoja en blanco tenía que escribir algo y hice un traje carta como veis en la parte de arriba he puesto palabras definidas pero en la parte de abajo hice como una gran sopa de letras donde abajo se amontonaban y esa parte fue muy divertida de hacer. En el traje he puesto cuatro palabras con cuatro mensajes muy importantes uno de los mensajes es espontaneidad porque pienso que cada persona tiene que ser auténtica y libre de ser como es he puesto la palabra liderazgo porque creo que todo el mundo tiene que aprender a liderarse a sí mismo pero nada de eso se consigue sin primero quererse llamarse por eso he puesto la palabra amor. El cuarto mensaje y el último lo he sacado de un texto de Nelson Mandela que dice que todos absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos un brillo entonces he puesto la palabra brillo y yo os quería hacer una pregunta ¿no creéis que el mundo sería muy distinto si cada uno trabajara en su pasión en su brillo? porque es un regalo de la vida disfrutar haciendo algo muchas gracias aplausos